¿Qué es el hombre que tiene que ver con el mundo? No, 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 no. Por banda, para mirarse por banda. Porque os señores de que no llegues o de una vez. No se roce la la la. ¿Cuando hay un cambio de pelearse por un minuto? No se roce la pelearse por la parte del niño. Cua dentro del niño. ¡Cuando! ¡Enseo-la! ¡Cabeza mandante! ¡Gracias! ¡Cabeza mandante! ¿Quién está en el Andalca? Turquita ¿Túrquita? 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 ¿Qué? ¿Con los afrontos llevo una mensaje por aquí? ¿No hace? ¿Túrquita? ¿No? 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 ¿No?